El castillo ya no está, la Alameda oscura permanece, la Alameda oscura. Allí está la hija, la hija del granadero, la van a reconocer, la reconocerán por sus pasos, por sus pasos, la van a reconocer, la reconocerán por su montura. El caballo que monta con las patas, rodeada de serpientes enrolladas, y adornado con tiradas de cuero, despedazadas de su propio pelaje, que cae, ensangrentado el caballo desdichado, que monta, cubierto por la cálcara putrida, de su cuerpo doliente, que se desnuda, y se deshace, por placas, domina aún. Con un aspecto espantadizo, con una cabeza inmensa y loca, con el ojo extraviado, con el ojo extraviado, domina en vano, un destino, domina a todas luces aplastantes. Descubrirte Juvenal Canelo Juvenal Canelo Te será necesario Bajar Desce Caballero Como en alta en el amor Será necesario Solo en alta en el amor En alta en la alma En alta en la alma En alta en la la